Dormirse en la cama, darse risa en tu barba, un tocito en el club, no enoica, blu blu blu. Amigui Mundo, founder Sidin Spitz. Fito le gusta danza cuando estudio en la escuela, ahorita se cuide botín cuando visita su abuela, si necesita una amiga, debe hablar un ratoncito, si quieres ser mi amante, debe ser alta y delgadita. Lunis martes, ratones pes, miro con el jueves, todos obo, Lunis martes. En este momento, se empezó a la escuela de la escuela de la escuela de la escuela, en este sentido, se empezó a la escuela de la escuela de la escuela de la escuela de la escuela, la escuela de la escuela de la escuela, jeans, t-shirt, coat, dobs, pomcho, pant, shirt, everything de la escuela. de la escuela, ¡Suscríbete al canal! Un ratoncito le gusta danza cuando estudio en la escuela Pajarita se puede botir cuando visita a su abuela Si necesita una amiga debe hablar Un ratoncito si quiere ser mi amante debe ser alta y delgadita Lunes, martes, ratones, peces, miércoles, jueves Todos, todos Lunes, martes, ratones, peces, miércoles, jueves Hi guys, I'm Mythila Y my dresser, Kaliksham, se viste, se viste, se viste, se viste Y te ha un sponsor, se viste, se viste, se viste, se viste, y se viste, se viste y se viste Y lo que te viste, es un poco más ¿Viste? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!